No sé por qué razón lo hago Si este amor nos hace daño Y tú ya no quieres volver Mis sabanas huelen a tu piel Y mujer Me duele quererte así Me duele quererte así Me duele quererte así Si a tu lado fui feliz pero tú no estás aquí ¿Cómo te hago entender? Que solo eres tú my girl Tú no lo quieres creer y así no se puede ¿Cómo te hago entender? Que solo eres tú my girl Tú no lo quieres creer y así no se puede Tú sabes que somos dos masoquistas En la cama no hay quien como yo te desvista Tú eras mi modelito de revista Y me duele quererte así Me duele quererte así Me duele quererte así Si a tu lado fui feliz pero tú no estás aquí Dice Sigo pensándote aquí Sigo pensándote aquí Mi cama pregunta por ti Y yo vi Que ya no me quieres como yo a ti Y imaginándote A cada instante Nada lo mismo como a los tiempos de antes El amor se muere para siempre Yo amándote pero tú no sientes amarme Yo ya no entiendo por qué no me quieres El amor ya terminó entre los dos Ando pensando en tu cuerpo otra vez Cómo te hago entender Que solo pienso en tu piel Ya van más de tres meses Sin volver Me duele quererte así Me duele quererte así Me duele quererte así Si a tu lado fui feliz pero tú no estás aquí Yo Yeah Yafel Bien Playa Dímelo Nicolás Ser Movement Records Produciendo mucha magia Metiendo el poder Dos LUN Y Y Y Y Y Y Y Y Y